¡Hola! ¿Qué tal, pandilla? Nosotros somos... ...Punkies Club. Para toda la gente, vamos a tocar este 28 de marzo en el Multiforos 246. Rocomotora, quiero mi video. Vamos a estar ahí presentes, carnales, no pueden faltar. Lo voy a poner bien, saproso. ¡Suscríbete al canal! Y en Facebook como IMEFI TV. Yo siento la sangre y todo. ¡Memo! Es el Twitter. Es el Twitter. Vamos a corregir el portero, no es buzlera, como decía, es Hugo Lloris. Los chicanos, es todo... Ofuscado, estás en otra latitud, ¿no? Sí, pero bueno. Se pabocaste del país. De Francia a Uruguay. Y de la liga inglesa a la liga surca. Por eso, ambos son buenos, por eso estaba confundido. Sí, sí, claro, claro. Hay ojos en la cámara para que... Vamos a ver qué sucedió esta semana en la jornada del fútbol mexicano, jornada número 10. Así es. Cuatro partidos el viernes. Cuatro partidos el viernes, qué bueno, estuvo el viernes, ¿no? Malo. Son mejores partidos de viernes que los de sábado. Son mejores partidos de viernes. Malo. Son mejores partidos de viernes. Mira, ahí estamos viendo... Por fin apareció Benedetto, ya que no estaba Pellerano, Benedetto por fin entró al quite. ¿Qué le sirve? Ahí estamos viendo... ¿Qué le sirve? ¿Cómo va? A las chivas. A las chivas, Emanuel, con todo... A las chivas que están arrastrando la cobija, volviendo a su realidad. Es una barbaridad con mis chivas. Sinceramente, todavía tienen la desfachatez de tomarse la foto hoy, arriba del estadio Ofnilife, ¿no? Como si tuvieran lo más alto. Pues es... Este estuvo muy bueno. Monterrey Pumas, el primer gol de Pumas, un golazo. Monarcas Pumas. Monarcas Pumas, un golazo de Bravo. Es así de nada le sirvió. Fue el último partido del técnico. Sí, ahí se despidió. Llega comiso, ¿no? Y ya entra comiso que fue presentado hoy por la mañana. Después, ese es un golazo también de Morelia por la pared y la definición antes de que caiga. Yo sinceramente no vi este gol en vivo. Ve nada más. Me lo vendieron como un golazo y cuando lo vi dije, no, bueno, con qué poca voz emoción. Bueno, pero se entiende el golazo porque existió cierta... Golazo de Pumas. Es que estás hablando de la jugada, Pumas, ven, 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 como levanta el balón. No es posible que nada más te fijes en cómo definen y no en todo el contexto de la jugada. Para golazo, dos de Atlante. Ah, sí, sí. Eso sí. Hasta tocan de taco y hay una paridad de tira de afuera, golazo. Eso también fue muy bueno. Se acabó la moda de los Pumas. Ahora sí desaparecieron todos de la faz de la tierra. Como los americanistas el sábado, ¿no? No vemos a ninguno en redes sociales. No, claro que no. Los americanistas siempre están ahí. Ah, es cierto. Siempre recibiendo críticas porque como todos saben, estamos en León. León sorprendió, ¿no? Que León perdiera. Rafa, hay un penal. Y con Veracruz, hazme favor. Y con 10 hombres. ¿Por qué no lo tiró el Rafa Márquez? Le dio frío. No sabe si era penal. Le dio frío. Los penales, no lo meten los delanteros. Veracruz con 10 hombres. Los tiran las piernas. A Rafa Márquez y ese va a ser el capitán de la selección, carajo. ¿Era falta? He dicho. He dicho. Y Veracruz al minuto 90. El árbol agregó 5 minutos también. Quería que Veracruz ganara. Se llevó el golazo. Golazo a la esquina. Quería centrar, pero le salió el remate a la portería. ¿Cuál quería centrar? Ahí se ve que tira a segundo poste. Mira. No. Quería centrar. Le da el centro. Fue pura suerte. ¿Y el Toluca que es el más regular? ¿Por qué? ¿Por qué ya perdió? Toluca, otro que. Juega aburrido, pero mete goles. Pero no juega tan mal Toluca. Pero bueno, ahí es eficiente. Desde que llegó Cardoso. Es lo que te digo. Equipos que nada más están ahí medio jugando. ¿Cuál medio jugando? No, 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 no. Te conforman con muy poco. Estás enojado y tienes envidia de que tu américa va también por la calle de la amargura. No, no, no. Pero yo siendo ecuánime y siendo correcto veo a un Toluca muy bien. Sinceramente juega como debe de jugar Toluca. Es una mala actuación de los equipos mientras los resultados están jugando favorables. Ya todos dicen, uy, estamos jugando súper bien, Ana. No estamos jugando súper bien. Se conforman con loco. Deberían exigir buenos juegos, buen funcionamiento. En sacar piedra de tu ranchito. No, no, no. Deberían exigir buen funcionamiento a los equipos. Toluca juega a lo que juega y gana. Y no conformarse. Tu américa no sabe que juega y pierde. Y así. No, igual a la américa hay que exigirle que jueguen bien. Hay con ayuda del portero. Hay que exigirle a todos los equipos que jueguen bien y no conformarte con ser un aficionado resultadista. Eso es cierto. Con que vayan sacando puntos no importa, que jueguen horrible. Vámonos así tranquilos. Mira, seguimos en fiesta porque llevamos mil años sin ganar un título. No importa. No importa porque mientras nos metamos en los tribunales. Iván, ¿cómo se sentía el ambiente tú? ¿Tú estuviste por allá? ¿Cómo se sentía el ambiente en las tribunales? ¿Ese fue estuvo bueno. ¿Se extraña mucho a Mohamed o...? Digo, ¿se extraña mucho a... ¿Mohamed? 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 ¿Mohamed extraña mucho a... ¿Mohamed extraña el rato? ¿Mohamed extraña a Mohamed en Tijuana? Sí, también. ¿Cómo viste la gente? Sí, se estaba muy enardecida o...? La gente bastante metida con... O sea, aunque pierda, la gente está ahí. Con el equipo los puedes ver brincando, cantando todo el tiempo. Entonces, le siguen, le siguen, este... Le siguen el juego, ¿no? Le siguen el juego, ¿no? Le siguen el juego. Le reclaman a Mohamed por los cambios y por la manera en que el equipo está jugando, pero ellos no dejan de alentar al equipo y de seguirle exigiendo. Lo mismo que el aficionado de Toluca, lo mismo que el aficionado de Cruz Azul. No, no, no. No descansan a apoyar, pero siguen. No, claro que sí. Los aficionados de Cruz Azul llevaban hundidos durante meses y ahora salen... No, Cruz, no, se apoyaban. No, se apoyaban en el estadio, siempre estaban apoyándolos de Cruz Azul. No, claro que no. Tenemos varios conocidos que son disque aficionados de Cruz Azul. Ah, no, los conocidos que tenemos sí son disque aficionados, perdóname. El topo no puede hacer eso en la selección. Es un gola, sí, sinceramente. Un golazo. ¿Sabes cómo jala la pelota? Vámonos. Desde la forma que le dan el pase a la baja. Ahí, ahí, adiós. Ahora, malísimo. Lo peor que tiene el América es la defensa. Sin duda. Esto no es tu partido. Ni el topo ni Maza pueden ser seleccionados, por favor. No, pero se los va a llevar Miguel Herrera, son sus cuates. No es por merecimiento. Sí, ya sé, sí. Es por corazón. No hay otros, además. Son sus cuates, todos los demás. Este era el penal clarísimo. Ahora, el 5-2 este penal, una tontería, sinceramente. Y los... Iván sigue teniendo amigos imaginarios. Completamente. Pero, sinceramente, Iván, aquí vemos la clásica de un americanista, que aunque va mal su equipo, no se dedica solamente a ver lo de su equipo, sino ya ve a todos los demás equipos y les tira a todos los demás equipos y levanta una gigantesca nube de humo para tapar que su América está por la calle de la amargura. Y le tira a Toluca y le tira a Cruz Azul y le tira y usted le está tirando por todos lados. Yo le tiro a todos los equipos que no ofrecen un buen espectáculo y que van en contra de las bases del fútbol. ¿Cuántos equipos hay en el fútbol mexicano? 18 equipos. ¿Cuántos equipos le ofrecen un buen espectáculo al fútbol del aficionado mexicano? El León. No, el León sigue siendo ofensivo, aunque no tenga contundencia y no estén teniendo buenos resultados. Verlo jugar es... Al ha pulido. Y justo lo saqué del sarco. Faltó Amaranto Perea, Faltó Amaranto Perea, Rogelio Chávez no sirve, Javier Baez no sirvió nunca en la vida. Así no se puede. Tigres agarró a un equipo de flan. Sí, pero agarró un equipo de flan. Tampoco podemos celebrar que... ¿Flan? ¿Flan? ¿Tigres es un equipo de flan? Vener a Cruz Azul, Cruz Azul jugó muy mal y Tigres está reencontrando los goles. ¿Por qué jugó muy mal? Porque no tenía a Amaranto Perea, porque estaba Javi Baez, Javi Baez venía a la baja. ¿Por qué Cruz Azul es malo, por eso fue malo? Exactamente, es lo que llevo diciendo. Tenía un Rogelio Chávez que está aquí por el estadista y en estadística tenía cuatro partidos en el universitario. Pésimo en Puerto de Cruz Azul, y ese quiere ser titular en la selección también. No, bueno. Ahí lo reconozco tristamente. Y aquí en Pachuca está haciendo un muy buen torneo. Y este es el culpable de todo lo que tiene el Monterrey. ¿Por qué ya no juega? No, pero la gente lo odia. No, pero por él salió un sentimiento. Pero la gente es voluble, la gente es voluble. Pero no tiene poca memoria. Tiene poca memoria. La gente cada 15 días en el Tecnológico Monterrey pide la salida. La gente es malagradecida y de escasa memoria. Eso sí. Todos los aficionados del fútbol mexicano. Ahora, ¿por qué Monterrey ha ido al Mundial de Clubes? Porque se habrado puro chafa. Pero no te puedes basar por la historia. O sea, no te puedes basar por lo anterior del equipo. Tienes que basarte por lo que está haciendo ahorita. Y ahorita no está haciendo un buen papel. Así tiene que ser en todos lados. Son ciclos. Son ciclos. Si el chicharito nos lo vamos a acabar ahorita como medios de comunicación porque no está haciendo un buen papel. No, se los van a acabar los medios de comunicación malos que buscan vender notas tirándole a la gente. Para mí es malísimo, Javier Hernández. Tú porque eres fan de todo el mundo. No puedes decir que es malísimo. Bueno, y en el Atlas, mientras tanto se regana el disco. No sabe ganar el Atlas. Se les va un negro a los de producción. No, es que son buenísimos también. No, pero es que a los de producción se les va un negro porque así les gusta. Así les gusta. ¿Sabes qué es lo que preocupa más? Que el técnico del Atlas, Tomás Boy, declara esas cosas. Fue un mal plantamiento también. Y declara que tuvieron 15 minutos malos. Pues todo el partido fue malo para el Atlas y no saben ganar. No se preocupen, yo los voy a defender, señores. Carlos Ochoa de la selección, ¿no? Son capaces, ¿eh? Ha jugado bien este torneo de Ochoa. Ha sido el que más goles lleva del Jaguar. Y aparte jugó en Europa. Y lleva... Jugó en las chivas también, ¿eh? Sí, claro. Y Vilar, como siempre, ¿no? Un partido bueno, un partido malo, tres partidos buenos, cuatro malos. ¿Ocho malos? Y así todavía algún día dijo que quería estar en la sección de Argentina. Estuvo en la selección de Argentina. Debería regresar. Bueno, y aquí en este partido... ¡Y este fue un partidazo! Que parece que es de los años 20. Este fue un partidazo. El Atlántico jugó muy bien. Que decíamos... Que decíamos, o que Jimena estaba diciendo, ¿no? En su programa junto con Iván, que iba a ser el partido más aburrido. Y fue el de los dos. Fue el mejor partido de la jornada. Por lo menos hubo goles. Michael Arroyo, que recuerdo... Mira nada más. ¡Qué bonito gol! Fue un partido completamente de las pequeñelas. Con el taquito, el que sigue es mejor, el del taquito. Con el golazazo. Son partidos rompequinielas estos. ¿Quién iba a pensar que el Atlántico iba a ganar 4-2? Y en su casa ya tenía mucha enoja. Ese toca en el taquito, jugada. Vean nada más que... 143 kilómetros por hora. A ver, aguántalo. ¿Cómo no? Claro que sí. Nomás el zorro. Sí, lo aguanta como cuando los de producción se le meten los negros. Y lo aguanta. El problema es por dónde se le meten los negros a los de producción. Pero los aguantan. Por donde se le meten los negros a los de producción. ¿Por dónde se le meten los negros a los de producción? 143 kilómetros por hora. Y luego llegó, ¿cómo se llama? ¿Te hago a desquitar ahí? La quincena porque... Ah, no, no les pagan. No, no les pagan. Ni siquiera les pagan, que es lo peor. El problema es que ya Hacienda se metió con Querétaro. Hay que ver cómo les va a contestar. ¿Cuál va a ser la resolución que va a tener? Estos son los resultados de la jornada. Aurelia le gana a Pumas 3-1. El León pierde contra Veracruz 1-0 en casa. Toluca le gana en casa 3-0 al Puebla. Tijuana, lamentablemente, le gana a Mis Super Chivas. América se hunde más en el olvido contra el Santos, pierde 4-2. Pachuca gana y va jugando muy bien contra el Monterrey 2-0. Tigres gana en casa 3-0 a la máquina del Cruz Azul, que al parecer ya retomó su nivel de nuevo, perdiendo. Atlas empata con dos a Jaguares. Y Atlante en el mejor partido de la jornada le gana al Querétaro 4-2. Así es, y la tabla va de la siguiente manera, Memo. Cruz Azul líder todavía con 25 puntos a pesar de la derrota. Toluca 22 puntos. Pachuca sorpresivamente con 17. Pumas, 15, aunque perdió igual que la América con 15. Atlante, ahí está Atlante y nadie habla de él, con 15 puntos. Acabo de decir que ganó 4-2. Si desciende, obviamente no se mete a Lilla, ¿no? Y otra vez las ingresas del fútbol mexicano. León con 14 puntos. Tijuana, 14 puntos. Santos con 13. Las mismas que las Chivas en la posición 10. Morelia con 12 puntos, igual que Jaguares. En la parte de abajo, Tigres con 11, que ya ganó. Y ya metió gol. Duplicó lo que había hecho en todo el torneo. Atlas con 10 puntos, igual que Puebla y Querétaro. Y al fondo, sorpresivamente el Monterrey. Le pide a gritos un cambio, una renovación completa. Y Veracruz con. Y en la porcentual. En la porcentual tenemos hasta abajo nuevamente al Atlante. Arriba por muy poco, por tres puntos nada más el Atlas. El Puebla ya está metido seriamente en estos problemas con 102 puntos. Veracruz, que la victoria lo catapultó de estar en penúltimo al cuarto lugar de abajo para arriba. Y los Jaguares que están nada más un poquito más abajo que las Chivas. Las Chivas que están metidas en serios problemas para el siguiente torneo. Ahí no aparecen. Ahí están por un tantito. Y la América está arriba de las Chivas. América es segundo de la... América está arriba de las Chivas. Sí, América está arriba, ¿no? América siempre ha estado arriba de todos. Siempre. Sí, ahí está la América. Por dinero, por infraestructura. Por campeonato. Por todo. Sí, arriba. Arriba, pero... Entonces, no se pierdan. Mañana hay... Con Campliga, campeones, Champions, Copa MX, Copa Libertadores. Y el miércoles, lo mismo. Y el jueves, lo mismo. No, el jueves hay Europa. No, el jueves hay Champions, hay Europa League. Y el Libertadores hay en la caixa. Muchos cosas. Contra Celaya. Partidas. Pero no. Y nada, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Vivo, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Iván. Señores, que me vaya muy bien. Que estuve una buena semana para todos. Buena semana. Saludos a la gente que estuvo conectada y que estuvo escribiendo en el chat y que nos escribe en nuestras redes sociales. Y por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente de producción que está de aquelado y que como dice Manuel, sí aguanta un negro. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Y hasta dos, quizás. Gracias. 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 Gracias.